El otro día estaba en casa viendo YouTube Pensando en cuál podría ser el próximo Se me ocurrió la idea de hacer un 24 horas Así que decidí subir una historia a Instagram Para que la gente decidiera dónde hacer el reto Pasaron unos minutos y vi lo siguiente Así que decidí comprar los billetes a Gran Canaria Hacer las maletas y empezar la aventura Hay dudas Venga chicos que solo llevamos 500 metros La verdad que esto va a ser un poco Un poco durillo Pero bueno en una horita y media más o menos Lo tenemos y yo creo que valdrá la pena Bueno pues podríamos decir Que empieza el show Empieza la buena subida Pero una vez lleguemos arriba Esperemos que todo sea bajada Dejamos ya el pedazo de cacho de subida que llevamos Unos 20 minutos tampoco mucho Nos quedan unos 5 o 10 minutillos más Hasta llegar a la cima o eso creemos Y luego ya todo bajado El camino es bueno Lo único que se confunde un poco es ya llegando a la playa Pero eso no es problema Eso sí Una hora para bajar llega a un buen ritmo Y en subida más o menos una hora y cuarto Hasta ahí Y después no sé cuánto se tarda Media hora de bajada Habrán tardado 45 minutos Hasta aquí 35 y media hora más o menos Si, pues se vuelve más rápido Fíjense bien sobre todo el camino Después no hay pérdida Y no es peligroso ¿no? No es peligroso Para volver de noche Pues queda un buen cacho aún Ya estamos, dice Ya estamos ¿Dónde estamos? Estamos a tomar por el culo Acabamos ya la subida Estamos justo a la cima Y ahora solo queda que bajar Lo que tal y como nos ha dicho un señor Tenemos una buena horita y cuarto Hasta llegar a la playa Esperemos llegar a tiempo Poder disfrutar de ella Darnos un bañito Porque la verdad Que es una buena machacada Hasta llegar ahí Pues finalmente llegamos a Playa Wigwi Yo creo que mereció bastante la pena Víctor, ¿qué opinas? A ver tío, la pena te sobra O sea, la caminata ha sido brutal Pero el sitio es la hostia Estamos aquí completamente solos No hay nadie Tenemos una media hora Hasta que se ponga el sol Pero vimos a través de un vídeo Que justo en la otra playa Wigwi Junior Le llaman por aquí Hay una duna Así que intentaremos atravesar esta parte La putada es que hay bastante agua Así que vamos a tener que manejarlo De alguna manera Para no mojar todo el material Ni todos nosotros enteros Y nada Llegaremos ahí Grabaremos un poco Unos saltillos con las dunas Y seguramente Paul Que está detrás de la cámara El piloto de dron profesional De FPV Va a volar su dron Para sacar contenido Bastante épico ¡Dios! ¡La dura, chaval! ¡Dios! ¡Dios! Pues con este pedazo de atardecer En este paraíso Despedimos el día de hoy Que ha sido una verdadera locura Realmente queda lo peor Que van a ser dos horas de subida Hasta llegar al coche Pero ha valido muchísimo la pena Así que nada Nos vemos durante la subida O mañana por la mañana Que nos espera el gran reto De las 24 horas En las dunas De Maspalomas Buenos días gente Segundo día en Gran Canaria Hoy es el día Y vamos a cumplir Las 24 horas En las dunas de Maspalomas Son las 11 de la mañana Así que vamos a tener que buscar Soluciones Y cosas que hacer Porque si no esto va a pasar Muy, muy lento Tenemos varios planes en mente Y uno de ellos es cruzar Todas, todas las dunas Hasta llegar a la playa Más cercana que tenemos Que ya serán Unos dos o tres kilómetros Andando por el desierto Que esto cansa mucho más Que andar por la calle Tenemos la suerte también Que ayer conocimos A un chico de la isla Que nos va a llevar Una tabla de bodyboard Y una tabla de surf Con la que vamos a poder bajar Por estas gigantescas dunas Que tengo Atrás mío Y esto va a estar Bastante, bastante divertido Así que dicho esto Espero que se me escuche Bastante bien Ya que llevo el micro Porque hace bastante viento Así que nada Empezamos con la aventura de hoy Que va a ser Bastante divertida O si no Bastante curiosa Let's go No estoy solo en esta aventura Nos van a acompañar Dos chicos Que son realmente de Pamplona Han venido aquí a estudiar Vaya huevos tienen Por aquí tenemos A Barbo Os voy a dejar su Instagram Por aquí Y al señor Víctor Que ya lo conocéis De un vídeo anterior Que estuvimos en Gran Canaria Lo que vamos a hacer ahora Nos puede salir bien O nos puede salir bastante mal Porque vamos a esconder Nada La comida Y ropa Que no vamos a usar Durante el día Porque hace mucho calor En estos matorrales Que puede pasar Que nos lo roben O que luego Ni encontremos este matorral Porque como os comentaba Este desierto es Gigante Empiezo lo bueno El chico que nos enseñó Las tortugas Ha venido Con un bodyboard Y con una tabla de surf Están por ahí A lo lejos Así que vamos a bajar Y a pasarlo bastante guay Están ahí a lo lejos Son esos dos de ahí Con las tablas Vaya cracks Vaya cracks Creo que estoy a contraluz Pero bueno Era para comunicaros Que estamos ya A la playa La tengo justo detrás mío La caminata No ha sido tan dura Pero bueno Hemos hecho tiempo Porque esto si no Se podría haber hecho Mucho más largo Son ahora las 5 de la tarde Así que aprovecharemos Para darnos un bañito Y luego ver el atardecer Desde las dunas Que seguramente Va a estar muy bonito Primer día Ya casi casi acabado 8 horitas ya en las dunas La verdad que ha pasado Bastante rápido Nos hemos entretenido Gracias a esos 3 hermanos Que nos han traído Las tablas Luego hemos ido a la playa A hacer un poco de paddle surf Y ahora ya acabamos el día Con un pedazo de sunset Así que nada Después de esto Iremos a buscar la comida A ver si hay suerte Y aún está Comeremos algo Y buscaremos un sitio Que esté un poco arrasarado Para que no toque el viento Lo ideal Que sería en la hostia Sería encontrar Un par de árboles Para colgar las hamacas Eso sería puntazo Pero bueno Veremos si tenemos suerte Así que nada Os vamos contando A ver cómo avanza 12 de la noche Con la barriguita un poco llena Ahora ya a descansar Nos quedan pocas horitas Para cumplir Con el reto De las 24 horas En las dunas de Maspalomas El día de hoy La verdad que ha pasado Bastante rápido Nos hemos entretenido Y nos lo hemos pasado Bastante bien Así que nada A pasar la noche Que teóricamente Es la parte más complicada Del reto Y mañana por la mañana Va a venir Paul Que ya todos lo conocéis Y Barburu A ver el Sunrise Así que nada Nos vemos mañana por la mañana O si hay algún problemita Por la noche Intentaré grabarlo Para iros informando Buenas noches La noche ha ido bastante bien Yo la he pasado de locos Excepto un momento En el que ya se ve Que mi cama No es una cama Es una especie de zurullo Y me he despertado Con la cara En la arena Respirando He tragado un montón de arena O sea La he estado masticando Y todo Aún así me he vuelto a sogar Y ya creo que he hecho Toda la noche del tirón O sea, hemos dormido Como unas Bueno, yo las 8 horas O 8 y media Casi el tirón Solo con un Una vez que me he despertado Así que yo Paso la noche Bastante, bastante bien Y muy contento Con el mediodón Y todo calentito Está bien, está bien Bueno Noche superada con éxito Víctor la verdad Que se lo ha manejado Muchísimo mejor que yo Yo he dormido con Dos toallas de piscina Era lo único que tenía Para taparme Y la verdad Que he pasado Bastante mal rato Los pies Las manos Y la nariz Las he tenido Durante toda la noche Muy, muy, muy frías Y me he levantado Muchísimas veces Temblando A veces Me levantaba Y veía al cabrón de Víctor Acurrucado con el edredón Que incluso Durante varios momentos De la noche Se las ha pasado Roncando el tío Se me ha planteado Despertarle Y decirle Víctor hazme un hueco Porque me estoy congelando Pero bueno Después Ha salido el sol Y he podido dormir Un par de horitas Porque ya son Casi las nueve Así que nada Aprovechar El tiempo que nos quedan Las dunas Y pasar estas dos horitas Para acabar de cumplir El reto De las 24 horas En las dunas De más palomas Por cierto Paul Y Barbo Nos habéis cagado Nos habéis fallado Esos dos tenían que venir Para ver el amanecer Pero ni uno Ni el otro Se han quedado los dos Durmiendo Pues reto cumplido Son las 11 de la mañana Hemos superado Con éxito Las 24 horas En las dunas De más palomas Víctor Gracias por acompañarme En la aventura La verdad Que estamos ya Un poco cansados Y un poco Hasta los huevillos Del sol Pero bueno Como mínimo Nos habremos puesto morenos Una experiencia más Y nada En este canal Normalmente no hay muchos likes Pero esta vez Vamos a pedir 150 Para venir El mes que viene Otra vez A Gran Canaria Y hacer 24 horas En la playa de Wuiwi Así que nada Ya sabéis Si queréis volver a ver Una aventura como esta Dejad un buen like Y suscribíos al canal Para hacer un reto De 24 horas Así que dicho esto Víctor Nos despedimos del vlog Ha sido un placer Y nos vemos En dos semanas ¡Chao!